¡Bienvenidos al canal Miquilovatio! Hola a todos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal Miquilovatio. Bueno, hoy toca sesión de cargadores, tiene que haber un poquito de todo en el canal y, como no, vamos a instalar un cargador que nos han dejado esta marca, marca Daolat, y estoy aquí con mi amigo Rodrigo. Muy buenas chicos, vamos a ver si instalamos el cargador, la verdad que viene muy bien, la pinta es muy buena, vamos a darle cañita. Hemos hecho un poco de un unboxing, bueno pues vamos a ver qué nos trae la cajita, aquí ya veis que tiene dos mangueras, una es la del propio cable tipo 2 Omenekes, que se ve aquí, y la otra viene ya preparado con los cables de alimentación, fijaros, viene aquí una valletita, que supongo que, pues no sé, será para limpiarlo o no creo que se afunda. No, 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 es para limpiarlo, una valleta para limpiarlo. Viene aquí con las tarjetitas RGID y viene con el manual de instrucciones. Y luego aquí, en esta caja, pues todo el tema de el soporte, me imagino, tacos, etcétera, destornillador, viene bastante bien preparado, la verdad. Vamos a ver este soporte, eso es, aquí está. Ah, mira, tiene un muelle, tiene un muelle, interesante. Nada, esto lleva tres tornillitos, vamos a ver cómo se monta y sobre todo vamos a echarle un porte para sujetar el cargador a la pared. Pues efectivamente sí que viene otra flaquita que es la que va a hacernos de soporte. La verdad que, bueno, hay que resaltar un poquito que ya la instalación está hecha, ¿vale? Eso ya lo hemos enseñado en alguno de los otros vídeos. Y lo que sí me gustaría resaltar en este caso es el tema de trabajos en altura. O sea, aparte de la distancia, fijaros, por aquí, la altura que tiene este garaje. Sí, la verdad es que fue un reto el hacer esta instalación. Además, hay muchas veces que los clientes dicen, joder, ¿cómo puede ser un presupuesto tan elevado para montar un cargador? Es que, básicamente, el cargador es lo que menos cuesta. Son las horas que nos tiramos, los metros de cable y todo el trabajo. Bueno, pues como trae el propio cable, vamos a ver si podemos enganchar ahí lo que es la alimentación a la caja y la altura del cargador. Claro, no nos da mucho margen en altura hacia abajo, por eso mismo, pero va a quedar, yo creo, excelentemente bien. La verdad es que, David, que viene muy cómodo, porque estamos acostumbrados a usar plantillas de papel en unos cargadores, a usar el propio cargador en otros. Joder, esto de que lo pones, lo colocas, sin el peso de los cables, la verdad es que es muy cómodo. Vamos a por la cabeza. Vamos a ver. La verdad que sí, me ha sorprendido un montón cómo viene, cómo viene. Bueno, ahí ya está sujeto arriba, vamos con la parte de abajo. Oye, me gusta el sistema de anclaje, así, lo tiene bien pensado. Bueno, cuestión de minutos esto, la verdad que... Vamos a ver luego qué tal funciona este bicho. La pinta es muy buena, el aspecto exterior es espectacular. Para los instaladores, la verdad que viene muy cómodo. Saquitos puestos ya. Ahora la subida del cable por aquí. Bien, ahora toca conectar a la caja, ¿verdad? Sí, ya tenemos la caja de las protecciones que marca la normativa. Tenemos magneto con protección contra las subtenciones permanentes y transitorias. Diferencia de clase y tenemos un sistema de rearme. En caso de que se fuera la luz, los contadores inteligentes, para rearmarse, necesitan que no haya consumo. Entonces, con este dispositivo, hace que no llegue corriente al contador. Y una vez que el contador ya se ha vuelto a reactivar, se vuelve a rearmar y volvemos a tener corriente recargado. Y así, cuando estás en la vivienda, no tienes que bajar al garaje para bajar los nanómetros del garaje. Y si no, va a cañazo. Pues ahora pasamos lo que son los cablecitos. Que todo esto es una gozada que viene ya preparado, con punteras. Sí, sí, sí. Todo súper limpio. Tan limpio que hasta tenía una valleta. Vale, pues es infásico que se puede conectar de forma monofásica. Entonces, pues venga, pito, pito, gorito, el marrón y mantenemos el color. ¿Vale, David? Venga, he hecho. Afectamos la tierra. Ya para terminar la tierra. Y con esto la caja estaría todo, ¿verdad? Sí, ponemos ya la manguera. Ya veis cómo queda por dentro, que a veces esto muchas veces no se ve. Bueno, ya solo nos queda colocar el soporte para la manguera y para el cable meneques. La verdad que fijaros qué rollo viene. Pesa bastante. Esto, la verdad que no escatiman en el cable, en lo que es el cable. Viene, vamos, de sobra. Yo creo que para si, por ejemplo, lo tienes en la parte delantera del coche, pues que no tengas ningún problema. Que eso también está bien, porque igual no quieres aparcar aquí con el morro hacia adelante. Para luego los días que sales, etc. Así que, punto positivo. Pues luego, David, perdona que te corte. Yo la experiencia que tenemos con los clientes, a mí la manguera cuanto más corta me parece más cómoda. Porque tienes que enrollar menos, está más ordenada. Pero los clientes que me estaban pidiendo, bueno, tenía varios clientes últimamente en los montajes, que me pedían mangueras más largas por lo que dices. Poder aparcar hacia adelante. Claro. Poder hacer, que les da más resatividad. Que no poner un cargador te condicione la manera que tú aparcas, ¿no? Bueno, ya veis que estamos aquí terminando ya lo que es la parte del soporte. Ahí está. Anclada a la pared. Y, bueno, pues este cargador hay que decir que no tiene control dinámico de potencia. Porque, Rodrigo, hubiese traído, pues físicamente, hubiese traído un cablecito, ¿no? Para comunicarse contra lo que es la pinza amperimétrica y a ver si por lo menos tiene lo que es para regular la potencia de salida del cargador. Tipo a como, por ejemplo, tenía mi wallbox que ya os enseñé en uno de los propios vídeos de mi propio cargador que tengo en casa, ¿vale? En el garaje comunitario también. Como tenía una ruletita interna que tú ajustabas para limitar esa potencia de salida, ¿vale? Para que así no coja tanta potencia que te tumbe y te salte la luz. Bueno, paso final. Vamos a colocarlo. La verdad que viene muy bien aquí. Que es basculante. La verdad que... La verdad que, David, el cargador me gusta, ¿eh? Para los instaladores es un cargador muy cómodo. Viene con muchos detalles. Joder, mira, con cinta de velcro. La verdad que... Todo muy bien preparado a nivel de material y detalles. Sí, la única pega que veo es el tema del control dinámico de potencia. Sí. Que aquí, joder, la gente tenemos en general muy poquita potencia contratada, la apuramos mucho. Y el no tener el control dinámico, pues lo veo un problemilla. Sí, la verdad que aquí es algo que es muy útil. Pero la verdad que viene al detalle y muy cómodo de instalar. Súper bien. Así queda. Pues, David, ahora viene ese momento. Que cuando siempre sale bien, a pesar de todo, siempre entra un poco el miedo, ¿verdad? ¿Irá todo bien? No pasa nada, no pasa nada. Esto nos pasa siempre. El rearme tiene una bobina, se tiene que cargar y tarda un poquitín. Siempre nos mete un poquitín de miedo. Venga. Ahí ha sonado. Muy bien. Oye, vaya pantallita que nos trae aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, el display es espectacular. La verdad que viene a todo detalle, ¿eh? Es una pasada. Código de colores. Habrá que ver luego cómo funciona. Vamos a ver. Tiene tarjetitas RFID. Probaremos mi kilovatio cargando en este cargador, por supuesto. Y venga, vamos a meterle un poquito mano. Bueno, pues hay algo que a muchos les va a gustar, pero a otros muchos no, ¿vale? Es que no tiene app, o no hemos visto que tenga app, ¿verdad? Sí, no aparece. No aparece. Sí que tiene las tarjetitas RFID que venían aquí dentro, ¿vale? Os voy a poner pantallazos del manual, pero no habla de nada de app. Supongo que igual es como el cargador portátil que estuvimos probando. Os dejo el enlace, el pinchito por ahí arriba. Que una vez que te pones a cargar aquí, pues puedes limitar esa potencia de carga, ¿vale? Si lo tiene el cargador portátil, no me creo que este no lo vaya a tener, ¿vale? Y luego es muy importante que tiene aquí, al lateral, un botón que creo que es de emergencia para parar la carga. Bueno, pues manteniendo una pulsación larga, vamos a acceder al menú de configuración, en donde tenemos ese current selection, donde vamos a limitar los amperios, la potencia de entrega de este cargador. Tenemos después en appointment el límite de horario que vamos a darle para que cargue una hora, dos horas, tres horas, hasta 12 horas máximo. Tenemos después el control de LEDs de la pantalla y del LED de carga. Y tenemos un histórico de las cargas que realizamos, así como la configuración de las tarjetitas RFID. Vamos a hacer ahora un ejemplo de limitarlo a 10 amperios y vamos a poner mi kilovatio a cargar a ver si limita a esos 2,2 kilovatios de potencia. Ahí nos dice que lo hemos configurado correctamente y ahora solo nos queda poner el coche a enchufar. Lo enchufamos y vemos como directamente se pone a parpadear esa lucecita que indica que nos está cargando. Vamos al cargador y vemos que 9,7 amperios. Todo correcto. Y una vez dentro del coche nos dice que está cargando a 2,2 kilovatios. Vamos a ver cómo se comporta a la hora de parar esa carga. Ya sabéis que lo podemos hacer desde el propio cargador, ese botón lateral de esto, o desde el propio coche a la hora de desbloquearlo, como cuando lo hacemos normalmente. Y ahí vemos como enseguida nos pone completed y vamos a acceder a ese historial de carga. Bueno, pues vamos ahora a configurar las tarjetitas RFID. Vamos a mantener aquí pulsado. Tenéis el lector abajo. Primero hacemos una y seguidamente nos pide que la otra y ambas tarjetas están vinculadas. Bueno, pues vamos a probar, por ejemplo, con un contador para que empiece la carga. Vamos a ver si lo activamos con la tarjetita RFID y vemos cómo funciona perfectamente. Oye, David, yo sí que quería darte las gracias por contar con nosotros y mantenernos al día. La verdad es que eres un figura y nos haces estar al día. Muchísimas gracias. A vosotros y ya sabéis, darme un super like si os gustan este tipo de vídeos. Suscríbete si no lo estás, por supuesto. Y si no, pues nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Súmate a lo eléctrico!